Familiares de personas que se encuentran privadas de la libertad protagonizaron un plantón en los exteriores del Servicio Nacional de Rehabilitación Social. Presentaron firmas de varios reos que aseguran estar dispuestos a colaborar para poner fin a la violencia. Llegaron a los bajos del Servicio Nacional de Rehabilitación Social en Quito, en representación de sus familiares privados de la libertad, en varias cárceles del país. Dicen que se han organizado al interior de ellas y que están dispuestos a un desarme para terminar con la violencia. Por ello, entregaron una carpeta con decenas de firmas. En la voluntad de todos los centros carcelarios a nivel nacional, se abra la mesa de diálogo. Lo único que piden es la mejora del sistema de rehabilitación social. Así lo refirió uno de los privados de la libertad, que se identificó como vocero desde un centro carcelario. Por su parte, las autoridades del Servicio Nacional de Rehabilitación Social no han hecho ningún pronunciamiento, pero lo que sí le manifestaron a los familiares de los PPL es que van a analizar la propuesta. A inicios de esta semana, fueron enfáticos en decir que los controles continuarán, pero no cederán a propuestas al margen de la ley y que tratan de solucionar los problemas de servicios básicos y alimentación. Este es un problema con varias aristas. Necesitamos modificar conductas, necesitamos modificar los procesos. El sistema penitenciario se mantiene en estado de excepción, cuyo objetivo es atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria. El pasado 16 de julio, se amplió esta medida a un mes más. Arcibia de Sonofre, Tese Televisión.